Música Bueno, ustedes ven, esto es un clima de fiesta ya, estamos muy orgullosos, no solo cumplimos 25 años de facultad, sino que tenemos 60 años de carrera ya. Bueno, la facultad en estos 60 años, o en estos 25 que somos facultad, ha crecido de manera sustancial, ha crecido en que tenemos nuevos planes de estudios, en que somos hospital-escuela, en que estamos acreditados, en que tenemos consultorios donde atendemos a la comunidad y servicios con los cuales llegamos a zonas desfavorables, con nuestro aporte desde la disciplina. O sea, estamos muy orgullosos y muy felices de este cumpleaños. Música Muy contenta de ver la facultad como ha crecido, y de ver a los colegas que conmigo han trabajado. Así que es una verdadera jornada, diríamos, muy feliz para mí de estar aquí. Y deseándoles mucho éxito en todos los años que vienen, a estas autoridades que están y que están llevando muy bien la facultad. ¡Ah! ¡Ah! Para ellos ya. ¡Ah! Para ellos ya. ¡Ah! Para ellos ya. Gracias.